Hola a todos Bueno pues hoy vamos a ver un poco el gameplay del nuevo juego de disney El de aviones, a ver si lo veis Planes o... Este, que se lo regalaron a Mario por su cumpleaños Se lo trajeron ayer Y bueno, vamos a ver como es Coge el 2, que el Mario dijo que quería el 1 Ese Cargando Los que me preguntan que si soy rica porque tengo muchos videojuegos, no lo soy Lo que pasa es que yo no soy pequeña como muchos de vosotros Entonces puedo comprarme lo que quiero Es lo que tiene ser mayor y tener... Trabajo Eso Cargando En el Game Pass se ve lo mismo, estamos jugando en la Wii U A ver, lo he dejado, a verlo ¿Por qué no intentes moverte un poco, Dustin? Ah mira, si podemos jugar... Bueno, da igual ¿Qué tienes que hacer? Ah vale, ahora esto es una intro Nos están enseñando a usar los controles Me parece que están levantados Una vez más Esta probando el juego mi marido porque es un poco tarde para que jugaran ellos pero me parece que están ahí escondidos Mario ven anda no pases por delante la tele ven ponte aquí a mi lado mañana ya juegas tú Mireia que duerma que es que a la derecha a la izquierda ¿eh? Sata vale y vale cuando llegues al mar te daré el siguiente objetivo se entiende ¿eh? chulo es una especie de Mario Kart pero con aviones ¿no? se le ha parecido al de Karts al de Karts pero en el de se huela es más divertido grabar jugando porque así no sé lo que tengo que decir casi ¡muchas gracias! ha cogido la partida muy bien, te alegra haberte concentrado, es hora de ponernos seguidos te ayudará a ir más rápido si reúnes bastantes, pero ten cuidado, si te chocas contra la pared perderás velocidad en un abrir y cerrar de ojos, así que vuela, vea por esos velocímetros y demuéstrame quién eres si, está muy chulo cuáles son las paredes? no las veo ya en nada, empezaremos otra vez con aventuras crossingeras así que nada, los que queráis que vayamos a visitar vuestros pueblos, pues ya sabéis, decidnoslo en un comentario o mandadme un mensaje privado ahora tenemos ya mucho tiempo para poder ir a todos los pueblos, con que nada, me lo decís y hablamos sobre todo los que lleváis mucho tiempo diciéndomelo, se me olvidan las cosas, sois muchos y me mandáis muchos mensajes y se me olvidan las cosas, con que nada, me lo recordáis y ya hablaremos ya hablamos ¿Dónde tienes que ir a hacer las fotos? ¿Eh? Mira, ahí había otro salvavidas de eso. ¿Qué se sentó? Ahora, ahora, ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¿De qué? ¡El cañón! Recupera el cañón y te daré tus hijos. Cuando localices un blanco, derríbalo con tu cañón portes. ¿Qué? No sé. ¡Arriba! ¡Ah, ahora dispara! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! A ver... Mientras así son los pernos rápidos. ¡Sí! ¡Ya le voy cogiendo el truquillo! El keeper dice que preste atención a mis navegadores para encontrar lo que busco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No chillé, nena. No chillé, nena. No chillé. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Mira arriba! Casi no se ven. ¡Mira qué venga! Cuando encuentre los ganchos, les dispara. ¡Los tengo todos! Eso ha sido solo un calentamiento. Pero Dusty lleva las carreras en el motor. Incluso cuando no está en plena forma, disfruta volando. Joder, tutorial más largo, ¿no? ...de cada una de las puertas marcadas. Si te saltas una puerta perderás tu turbomola. Así que asegúrate de que las pasas todas. ... No puedes tocarla. Sí. Entonces, ¿por qué va a estar despacio? ¿Eh? Nada. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me hagas eso? Estoy fastidiando la vida Perdón Tengo que cortar estas plantas para conseguir su color Pero aún así sigue poniendo 0 de 6 A ver si te estás cargando De todas formas, si es así no me gusta mucho Ahora, se has tenido que fastidiar ¿Has tenido que fastidiar todo el campo para coger solo una? Ah, las azules y luego tienes que ir por las naranjas Mientras estoy yo aquí, Ritzlinger no fastidiará el festival de luces Bueno, ya sabemos cómo es ¿Por qué? Mira, ahí hay más Mira, ahí abajo hay más ¿Dónde es? Es difícil, ¿eh? De nariz ¿Dónde vas? Que hay a veces que los controles saben lo que quieren Tengo que cortar estas plantas para conseguir su color Pero en vaya misión Bueno, como esto es un poco rollo Voy a pasar esta parte hasta que esté terminando Bueno, estamos ya por las últimas Y ya acabaremos la misión esta Y a ver qué pasa Vale, ya está Ya está todo Ya puede llevárselo, por favor Creo que todavía podría quedar un poco más vibrante Cuando sobrevolaba los campos He visto montones de arena de colores ¿Podrías farcir la arena para arreglar los granos? Ahora pido arena Me creía que era de carrera Y yo también creía que sería así Igual después es de carrera Da igual, a Mario le gusta Que es importante ¡Oh, qué preciosidad! Ah, mira, esto es mejor que lo de Fardincito Que lo coges una vez Está bien, me ha leptichado Vamos a farcir un poco de color Hola Nena ¿Qué es lo que es? Hola, ¿qué es lo que está parando los labios? ¡Oh, qué preciosidad! Hola Este es lo que ha pasado, por culpa de Ripslinger Bueno, merece la pena por salvar el Festival de Luces ¿Qué es lo que pasa? ¿No puede ir? ¡Bien, bale! ¡Bien, bale! Es que los relojes ya que están Te va a querer tú que hay muy mal ¿Qué es lo que pasa? ¡Bien, bale! Mira, ahí hay un... A ver, ¿ves allí? Ah, quedan tres. ¿Eso qué marca? Ah, están abajo. La cojo. Ahí, yo. Mira, ahí detrás de las cajas hay otro. A contar luces. No, no estoy jugándome el motor por culpa de Ritzlinger. Bueno, merece la pena por salvar el Festival de Luces. El último. Tenían que haber cogido este para 3DS. Y el de Disney Infinity para la Wii U. Sí. Porque el de la 3DS va ya. Bueno, pues voy a ir terminando. Vamos a ver un poquito esto. Y ya quitaremos el vídeo. Tienes que buscar dónde está, ¿no? Es un poco pesado. Solo con un rostro y voy a pintar esos vehículos a tiempo para el divano. Esto irá genial. Y ahora pintar aviones y... A la tira. Bueno, pues acabamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Animal Crossing. Y hasta pronto. Un saludo a todos. Chao.